La TAMPAS, hemos realizado ampliación de la justicia a las provincias. Lo que nunca había, en ningún año no ha habido ampliación a la provincia. Por ahora, hemos conversado, hemos llegado a un acuerdo, hemos firmado un convenio con el Ministerio de Justicia, Transparencia Institucional. Ahora, quiero comunicar, hermanos, a todos los mayores de este departamento, de 20 provincias, de 87 municipios, el taller se va a empezar 30 de octubre del presente gestión. Se va a empezar en municipio de Sica Sica, va a estar municipio de Humala, municipio de Patacamaya, van a estar el día 30. Entonces, hay hermanos a todos los mayores, tienen que estar presentes, también los presidentes de las asociaciones de a todos los mayores, también tienen que estar presentes, municipios también van a estar presentes, del Ministerio de Justicia, todo el personal van a estar presentes en ahí. Primero, segundo taller se va a llevarse en provincia de Roma, también en municipio de Colquencha, Calamarca, Ayuayo, Coyana, se va a realizarse el 6 de noviembre del presente gestión. Y se va a realizar, entonces, para que tengan, por eso queremos informarles, todos los personas a todos los mayores, asociaciones de Calamarca, asociaciones de Colquencha, de Coyana, de Ayuayo, van a estar presentes para tener las informaciones concretas de la ampliación de la justicia. Entonces, esa ampliación ha sido pedida para que protejan la ley 369, a todos los mayores, a veces, personas, abusan nomás también hasta familiares, hasta nietos, hasta sobrinos, hasta hijos, abusan, para esa razón, entonces, tienen que ser de acuerdo a la ley de los adultos mayores, tiene que basarse, al mismo tiempo, tiene que cumplirse la Constitución Política del Estado, todos estamos sometidos en la Constitución Política del Estado de nacimiento hasta la muerte. Así es, hermana, entonces, otro también, ahora, el tercer taller va a ser en la provincia de Murillo, en Achucaya, en Achucaya también van a estar los municipios de Palca, Micapaca, ellos también van a estar en la provincia de Murillo, también todos los adultos mayores con sus bases, con los presidentes de las asociaciones de Achucaya del municipio, van a estar presentes, hermana, entonces, estamos comunicando a los hermanos adultos mayores, aquí estamos con los dirigentes también, en el cual, entonces, el asamio también aquí está presente, ese es hermana del comunicado, al mismo tiempo, quiere hacer conocer la base, tiene que estar, esos 10 talleres tienen que estar presentes, un logro también está haciendo la ley de departamento de La Paz, para todos los mayores, para todas las instituciones, ha salido, ha recogido, está en función, esa ley también, Adán Paz ha trabajado fuerte para los adultos mayores, entonces, ese se ha logrado, ese también se va a leer en los talleres, entonces, van a tener conocimientos, hermanos adultos mayores, no teníamos la ley departamental de adultos mayores, aquí, nacionalmente, todavía no tienen, ahí tiene dos departamentos, con este, La Paz, van a tener tres, van a tener la ley departamental de La Paz, ese se ha recogido, está promulgado ya, entonces, ese hermano quiere informar a las bases de los adultos mayores, entonces, que van a estar presentes, van a tener buenas informaciones, eso es lo que quiero decir, hermana, también, los dirigentes también aquí van a complementarlos, para no pierden más tiempo, gracias. Hermano Nicanor Torejón, Jopar Katojtañán, Hermano Nicanor, Camisa Karom Pasiñane, buenas tardes, vale por tantas, hermano. Gracias, hermana Karla, Chacán, Sahuacisi, Guarjatañe, Camisa, hermano, Benjamín Sascano, Karjama. Hermana Karla, acá último, acá tiempo, acá, según la Constitución Política del Estado, la ley 073, aquí, no respeta a la gente, la sobrina, 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 La ley 073 artículo 5 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 La ley 073 artículo 6 La ley 073 artículo 6 Y la ley 076 y la ley 0 probable 6 el ministro de justicia es un municipio más reconciliador ley de la 369 el ministro de justicia está perteneceda a la ciudad y le expresó la última pregunta por ejemplo el ministro de justicia el ministro de justicia aquí dicen que ustedes quisieron la oficina y no estaban en el vídeo La ley 369, convenio 169, la ley 3760 de derechos indígenas, derechos humanos de 1948. Las reyes reservó la ley 379, la ley 369, la ley 388, France 6199. La ley 309, la ley 302, la ley 379x7, la ley 3500, la ley 308, la ley 139. en el 30 de octubre en el municipio de Humala y Patacamaya. En el 6 de noviembre también va a estar el municipio de Colquencha, Calamarca, Ayuayo, Calamarca, Ayuayo, El Colegio, Calamarca, Ayuayo, El Cura de la Ciudad de Santa Clarita, El Caba de la Cundinia, El Cura de los Piugos, La Cura de los Empreses, Calamarca, Calamarca, El Cura de los Villegas, La leyenda de la Constitución, la leyenda de los ciudadanos, la leyenda de los ciudadanos, la leyenda de los ciudadanos. La leyenda de los ciudadanos, 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 la leyenda de los ciudadan Gracias a todos los hermanos. gracias hermano gracias hermano gracias